La mujer conocida como la Viuda Negra fue construida en una organización, una que combinaría la belleza y letalidad de una mujer para tornarla la asesina perfecta, que operaría bajo el título de la Viuda Negra. Pero en el universo de Marvel, ¿qué es esta organización y por qué sería creada? En medio de la Guerra Fría, cuando los poderes del Este y Oeste en conflicto se encontraran, la Unión Soviética, viendo su éxito con el agente y asesino que en los rumores llamaban el Soldado del Invierno, daría origen a un programa. Uno que nacería a principios de 1950 y se extendería más allá de la caída de la Unión Soviética. Uno llamado el Programa de la Viuda Negra. Este fue una extensión del Departamento X, una agencia soviética encargada de producir una variante del suero supersoldado y entrenar a quienes les había sido administrado. Pero este programa tenía un objetivo distinto. Su tarea era crear la asesina perfecta. Las instalaciones que recibían el nombre de la Habitación Roja, pequeñas huérfanas llegarían y cuando abandonaran este lugar, la inocencia de su infancia se encontraría perdida. Serían entrenadas arduamente para convertirse en mujeres letales, para tomar la vida de todo quien se interpusiera en su misión, para ser las espías femeninas más letales que el mundo entero hubiera conocido. Agentes que pudieran infiltrarse en América y China sin ser detectadas. El mismo soldado del invierno asistiría con su entrenamiento, les enseñaría a combatir. Los científicos en la Habitación Roja, a través de la bioquímica, alterarían sus cuerpos. Estas mujeres permanecerían jóvenes por décadas. Aumentarían sus habilidades sobrehumanas y una versión rusa del suero supersoldado les sería inyectada. Estas agentes ya no serían vistas como mujeres, como niñas. Ellas tan solo serían armas para restablecer a Rusia a su grandeza y supremacía. Ellos no permitirían que retuviesen los recuerdos de su entrenamiento. Ellos querían que sus recuerdos de la tierra patria fueran perfectos y optimistas, para así mantenerlas reales. Ellos implantarían nuevas memorias en sus mentes, reemplazarían las anteriores. Las del periodo en la cual fueron entrenadas para ser asesinas. Pero unos donde fueron entrenadas para ser bailarinas. Reprogramarían sus mentes a través de cualquier tortura que consideraran necesaria. Alucinógenos, microchips y la privación sensitiva serían tan solo algunos de sus métodos. Y si una viuda negra intentaba acceder a estos recuerdos, desvelar el engaño por su condicionamiento, sus cuerpos reaccionarían de forma agresiva. Experimentarían náuseas, un dolor extremo en su cabeza. Y si seguían empujándose, quedarían inconscientes. Pero esto no fue lo peor que hicieron. Cuando el programa por primera vez fue propuesto, este recibiría una gran oposición por los altos cargos. Sus inclinaciones conservadoras harían que una mujer, un agente independiente, con un verdadero poder, fuera vista como una amenaza. Y por ello, un sistema de control sería demandado. Una medida de seguridad por medio de feremonas sería elaborada. Una que con tan solo aplicarla como un perfume, protegería a todo ser de una viuda negra. Estas agentes serían incapaces de cometer cualquier acto de violencia o desobedecer a cualquiera que esta fragancia aportara. Estas mujeres serían marcadas. Sus cuerpos, al ser modificados químicamente, recibirían un aumento en su sistema inmune y de reparación celular. Sus heridas sanarían cuatro veces más rápido que una de un mero humano. No envejecerían con la misma rapidez y no se verían vulnerables a enfermedades. Pero esto también significaría que ninguna de ellas un bebé podría tener. El embarazo para la habitación roja era tan solo una debilidad. El feto distorsionaba las funciones de su cuerpo, haría que su huésped viviera con una química hostil y el cuerpo de estas agentes respondería acorde a la amenaza. Este se defendería. Por ello, el embarazo de una viuda negra siempre terminaría en un aborto espontáneo. Una viuda negra jamás un niño podría tener. En aquella habitación roja, la vida de pequeñas huérfanas fue arrebatada. Todo para tornarlas sin armas asesinas, con tan solo objetivo de elevar a toda una nación a la grandeza. Y así fueron creadas las viudas negras. Es una historia algo retorcida y realmente lo que hicieron es oscuro, pero realmente es muy interesante que podamos ver esta parte en el universo cinematográfico de Marvel. Sé que muchos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver la película y si así la tuvieron, quiero que me digan en los comentarios qué opinaron, si les gustó o si no les gustó. Mientras tanto, si les gustó este video, denle un pulgar arriba y compártanlo con todos sus amigos y no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse el próximo video donde hablaremos de la versión más poderosa de la viuda negra.